Buenas y bienvenidos a Genshin Impact. Estamos por aquí en el primer vídeo que traigo de este juego al canal y van a ser tiraditas. No creo que traiga mucho contenido del Genshin Impact, no estoy seguro la verdad, pero vamos a empezar con esto porque me apetece. Tenía un montón de tiradas acumuladas y también he metido pasta, ¿para qué nos vamos a engañar? De hecho he metido demasiada pasta. Pero bueno, aún así espero que disfrutéis de las tiradas. Os comento que vamos a ir... que por cierto ya he hecho las tiradas y por desgracia he tenido problemas con mi micro. No sé por qué, a mi programa le petó algo por ahí y no me pilló el micro que debía, me cogió por defecto otro micro y no se me escuchaba a mí. Así que bueno, vais a tener las tiraditas con musiquita de fondo y ya está. Ahora, ¿a por qué es a lo que vamos? Vamos a por Dejia simplemente y también vamos a por su arma. Así que ya veremos pues cómo nos va todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Vale? Bueno. Bueno. ¿Vale? Se viene. A ver... Ojalá. ¿Vale? ¿Vale?